Pareja número... A ver, a ver. Nacha vota la pareja número... ¡Uno! ¡Eso! Primer punto para Brian y para Ángela. A ver qué vota Karina. Bien. No, yo... A mí me resultó muy difícil ser jurado. O sea... Pero esta me parece de todas las noches la más difícil de todas. Hasta me parece injusto tener que elegir entre una de las dos parejas. No encuentro ninguna razón. Salvo una muy pequeñita. Pero me siento muy mala haciéndolo. De verdad. Lo de Ángela y Brian para mí fue excelente. Tuvo todo lo que tiene que tener un show. Y lo de los chicos estuvo... Estuvo bien también. No voy a mentir que lloré y me emocioné con la segunda pareja. La puta madre. No sé. Sí, sí. No sé qué hacer. Te juro, por Dios. Pareja uno, pareja dos. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver. Voy a lavarme las manos un poco. El voto de Karina para la pareja número... A ver. ¡No! ¡Eso! Dos. Dos.